Buenas tardes licenciado, buenas tardes compañeros, yo voy a hablar del último partido femenino de la Copa América. Ecuador busca sellar clasificación en Copa América femenina en Quito, en busca de asegurar clasificación al cuadrangular final de la Copa América. La tricolor femenina enfrenta esta noche a las 19 horas con 10 en la segunda selección de Uruguay en la jornada final del grupo. El juego que abre la jornada es entre Perú y Colombia, líder de la llanta. La tric cayó 1-0 ante las caras cafeteras el miércoles, pero las posibilidades siguen intactas para pasar de fase. Un empate alcanzar para conseguir el objetivo, pero el equipo quiere cerrar el grupo con el club. Gracias. Vamos por los tres puntos porque queremos sellar la clasificación. Debemos mejorar con relación al último partido, pero tenemos argumentos para conseguir el triunfo. Dijo la gobernadora Ligia Morena. Uruguay es un equipo al que no le han salido las cosas. Los han perdido por marcadores ambulantes, pero no será un partido fácil. Es un rival movedizo y muy joven. Por eso hay que trabajar con el balón. Mejorar la posición para equilibrar el rendimiento físico. Apunto Diego Barreto, asistente técnico. El cuerpo técnico nacional reconoció que la tric no tuvo una buena presentación y que decayó su accionar aspecto que esperaba mejorar, triunfar y llegar a un mundial nuevo. Barreto reconoció que ante Colombia pesa la experiencia de las cafeteras, pero con Uruguay será diferente. No dejará a Juárez, será más abierto y eso permitirá llegar con más cerca certeza al arco rival. Nuestro plan ofensivo debe funcionar mejor. Haremos un buen partido y ahí certificaremos la clasificación a la siguiente Juárez. Encuentro, a la siguiente Juárez, a la siguiente Juárez, a la siguiente Juárez. ¡Gracias!